Música Música Esto comienza tras acabar la primera parte, donde Art acaba con el forense de manera muy brutal, incluso se coloca a su ojo para hacer más ameno el momento. Música Sale del lugar donde estaba y comienza a ver las calles, llega una lavandería donde el guardia está dormido, aquí conoceremos a una niña, la cual estará acompañando a Art durante toda la película, esta misma saca un líquido negro y comienzan a jugar, el guardia despierta y ve que no hay nadie más que el payaso, acaba de hacer sus quehaceres y bueno. Vemos a Siena la protagonista de esta película haciendo su disfraz de Halloween, aquí conoceremos a su hermano Jonathan y su madre, donde hablan de que se van a disfrazar en Halloween, a lo cual su hermano menciona que Nort el payaso, su madre y hermana están en desacuerdo, puesto que él ha hecho cosas bastante atroces, a lo cual debería tener respeto hacia los familiares, pero esto se la suda. Miren el tamaño de esos huevos. Cuando este mismo va hacia su cuarto, la chismosa de Siena le dice a su madre que es un poco extraño, ya que un día lo encontró buscando información sobre asesinos seriales, incluyendo información sobre su padre, que murió en extrañas circunstancias. Aquí vemos nuevamente a Jonathan buscando información de art, donde vemos lo que ha sucedido en la primera película, y aquí nuevamente los dos hermanos y este le pregunta que si cree que el payaso aún sigue con vida, ya que cuando este murió nadie le encontró su cuerpo, ella le dice quizás sí o quizás no, y si no quizás está muy lejos de ahí, pero le hace alusión de que no por ir disfrazado de él le tendrá compasión. Siena anda viendo películas de terror, comienza a darle sueño, en sus sueños veremos que todo es de color, un sueño muy alegre donde podemos ver a un niño comiendo cereal, una presentadora da la bienvenida a Art, el payaso. Este da regalos a su público, a Siena le tocó el más feo, este mismo saca un arma y acaba con todos en el set, una vez hecho todo esto, quema a la presentadora y va en busca de Siena, pero esta busca entre el cereal una espada la cual impide que acabe con ella. Despierta y ve que su traje se anda quemando, lo cual su madre apaga todo y empieza a regañarla, ya que piensa dejó las velas prendidas, pero ella afirma que no fue así. A lo largo de su día ve imágenes de ese mismo sueño, esta le cuenta a sus amigas que la apoyan, en otra escena vemos a Art y la niña en su escondite, mientras ven la televisión, donde podemos ver a la sobreviviente de la primera película, mencionando que el payaso había muerto, algo que molesta bastante a este mismo. Jonathan en la escuela ve de reojo a alguien, y si, era su peor pesadilla, Art y la niña jugando con una zarigüeya bien tiesa, a lo cual se la avientan, este sale corriendo pero una profesora ve al animal y piensa que lo hizo Jonathan. Personas escolares hablan con su mamá, esta no lo escucha y lo castiga. Sienna va por unas nuevas salas para su disfraz, pero esta encuentra al payaso en ese lugar, donde solo se la pasa molestándola, el vendedor le dice que la deja en paz. Este trata de comprarle una corneta, pero molesta al tendero ya que parece que solo está jugando con él, y bueno, sabemos cómo acabará esto. Sienna llega con su hermano, donde le cuenta de su encuentro con el payaso, y esta le cuenta que ha hecho cosas bastante atroces desde hace años atrás, mientras le muestra los dibujos de su padre, donde al parecer Sienna tiene que acabar con él. Pasando un rato una amiga de Sienna da dulces, aquí aparece Art, y bueno, le pide dulces. Esta se los da de mala gana ya que esto es solo para niños, ella al ver los artículos del payaso se espanta y le cierra la puerta. Sienna se pone a ver la tele, mientras ve un noticiero, sale una anterior víctima de Art, mientras la presentadora le habla directamente a ella. Luego de eso toma una pastilla y decide ir a una fiesta de Halloween. ¡Ali! La amiga de Sienna se prepara para la fiesta, escucha ruidos en su casa y va a investigar qué sucede, pero bueno, descubre que el payaso entró a su casa, y comienza la escena más brutal de toda la película. Ni siquiera puedo describirla por lo fuerte que es. Enseguida llega su mamá y ve la espantosa escena, mientras ésta sigue hablando a pesar de toda la tortura. ¡Eres un enfermo, amigo! Jonathan le cuenta a su mamá sobre el payaso mencionado por su padre, ya que éste le había seguido la pista. Mientras la mamá llarta de todo este tema le rompe el cuaderno con los dibujos, éste huye de casa mientras ve una camioneta negra con la acompañante del payaso. Ésta lo mira fijamente, éste regresa a casa. En otro punto su mamá va al garaje para ver si ahí está su hijo, pero solo ve que el carro está lleno de papel. Le llama a Sienna para decirle lo que hizo Jonathan, pero ésta le dice que es imposible que haya hecho eso él. Mientras lo limpia el payaso aparece y pues bueno, Jonathan llega a su casa y ve a su madre totalmente desfigurada. Mientras Art, como buena mamá le prepara la cena, persigue a Jonathan por la casa y lo manda a dormir. Mientras todo esto sucedía, en la fiesta Sienna ve al acompañante de Art y termina toda alterada. Los amigos de Sienna le reclaman por lo sucedido, hasta que recibe una llamada del acompañante del payaso fingiendo ser Jonathan para pedirle ayuda, donde acuerdan de verse en una feria abandonada. Sienna sale a buscarlo, mientras sus amigos hablan sobre Sienna, al igual que del padre de la misma, que hacía personajes sobre sus hijos, donde un día enloqueció y solo hablaba de un payaso. Meses después se hizo a la matación, enseguida quieran hacer cosas sucias. Este sale a orinar, pero Art le destroza los 3 centímetros. ¡Ah no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Esta sale corriendo porque Art quería acabar con ella. Sienna le pregunta a su hermano que dónde está, y este supuestamente le responde que en el área de Terrifier. Esta mientras escucha la voz de su amiga Rose, que fue acorralada y este le derrama ácido en la cara, y comienza a golpearla hasta matarla. Sienna corre y encuentra el cuerpo de su amiga junto al payaso. Esta queda paralizada hasta que ve a su hermano, le dice que corra, mientras que el payaso lo va persiguiendo, y Sienna le pone tremendo guantazo para detenerlo. Entonces inicia una pelea estilo WWE, entre Sienna y el payaso. La noquea y ahora sí va por el niño. Jonathan se esconde, pero Valeo ya que momentos después se lo topa de frente, y esta empieza a apuñalarlo. Su hermana ya cansada de todo, le clava el garrote. Aquí Jonathan y Sienna corren, mientras él le cuenta que la única que puede acabar con esa cosa es ella misma. Siguen caminando, pero el payaso nuevamente los encuentra y los golpea. Sienna agarra valor y comienza ahora su venganza. Lo azota, le clava un tubo, pero este payaso tiene más vidas que un gato, y nuevamente comienza a someterla, mientras Jonathan aprovecha para dispararle al payaso, supuestamente acabando con él. Sale un espejismo de su madre, al abrazar a Sienna ve lo que sucedió en su casa. Luego de despertar ve a su hermano tirado con el payaso. Nuevamente inicia la pelea, pero esta vez sí está en modo diablo y nada lo detiene. La arroja a un área subterránea donde podemos escuchar gritos. Cuando estaba dispuesta a irse, el payaso sale nuevamente para apuñalarla en el estómago y la manda a lo que parece ser el infierno. Esta queda en un tanque de agua en el mismo set que vio en sus sueños. Jonathan despierta y ve que el payaso anda comiéndose su manita. ¡Oh, oh, oh! ¡Pero es que nadie va a pensar en los niños! Este grita pidiéndole ayuda a su hermana, mientras que la espada de Sienna empieza a brillar y esta al mismo tiempo despierta. Sale del lugar donde estaba y ahora sí bien enojada empieza a atacar al payaso. Ahora sí este no tiene escapatoria, pero parece que no le pasa nada al payaso. Pero esta ya viene emperrada a lo de Capita. Una vez ya todo tieso, el payaso sale la niña y empieza a reírse de todos, para luego tomar la cabeza de su compañero e irse. Culmina con los dos hermanos abrazándose. En una escena post-créditos vemos un hospital psiquiátrico, donde la chica de la primera película termina dando a luz la cabeza de Art y culmina. En verdad esta película sí está bien loca, pero la verdad para mí este es el nuevo ícono de terror. Y digan lo que digan, para mí lo es. Sería todo de mi parte y hasta la próxima.